para citarse y para hacer zumba, ¿verdad mía? Así es, querida lucecita, con toda la energía del mundo. Sí, porque la zumba familia es un ejercicio de fitness creado por el bailarín y coreógrafo colombiano Beto Pérez que involucra bailes, movimientos aeróbicos que son puestos en función de ritmos energéticos así como para subirle a uno la vibra como el hip hop, la salsa, la samba, el merengue y el mambo. Así es. Y hoy precisamente es aquí con nosotros Mónica Santa Cruz que nos viene a dar una clase de zumba para que ustedes allá en la casita se diviertan y a la vez se ejerciten con nosotros, ¿no? Vamos para allá, mía. Vamos a tomar pasito. Hola, muy buenos días, familia. Buenos días, súper guapas. Estoy súper feliz de estar aquí con ustedes porque les traigo este hermoso movimiento que es la zumba en donde vamos a ejercitar nuestro corazón. Es un ejercicio excelente cardiovascular y lo mejor del caso es que lo haces divirtiéndote y cuando menos lo esperas, ¿qué crees? Ya que vamos calorías. Claro. Entonces es increíble. Hoy les traigo una canción que es muy rica, es un mambo salsa. Los pasos son básicos, son muy sencillos. ¿Y sabes por qué? Porque la idea es que las personas que están en casita se paren con nosotros y se pongan a bailar independientemente de si te duele la rodilla, de si tienes un, no sé, una, algo que te impida hacer ejercicio. Pero, ¿estás a ver que son facilitos? Porque son facilitos. Son facilitos. Porque cuando ya pasó menos, le agarré el pasito, ya le cambió el paso. No, no, son esas que todos saben que... Sí, imagínate. Pero vamos a bailar, venga. Sí, claro, la idea es que todos bailemos, inclusive, debo decirles que yo misma tengo una lesión de columna, así que, por ejemplo... No hay excusa. No hay excusa. Eso no le importa. Entonces, bueno, sí, nos acompañan, vamos a bailar. ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, familia! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Venga, vamos a hacer cuatro pasos. Venga, y luego por acá, y luego nos vamos para atrás. Y luego vamos a hacer cuatro, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Lo tienes? ¡Sí! ¿Lo tienes? Venga, pues en casita, vámonos. Venga, venga. Adelante, atrás, y los cuatro. Venga, y vámonos arriba. Otra vez, venga. Venga. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Vámonos de ladito. ¡Venga, chicas! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. Y le metes candela, porque el chiste se sienta como en una fiesta. Así sientes en mí, vas a hacer ejercicio. Venga. Y aquí sacas tú, tu lado sexy. Y vámonos para adelante, para atrás. Venga. ¡Vamos ahí! ¡Muérvanos! ¡Eso! Y podemos dar una vuelta, si ustedes quieren. Y ya tengo el mensaje. ¡Eso! Y miren. Y ayudenme con un grito. ¡Hey! 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 Bueno, entonces, podemos ir fijándonos un poquito. ¡Claro! ¡Tres! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡De lado! ¡Al lado! ¡Atrás! ¡Aquí no queremos más! ¡Que suda, suda! ¡De lado! ¡Sí! Yo ya estoy acá, que sudo. ¡Y me metes brazo, si quieres! ¡No, no, no! ¡Sacaste la de Sequi! ¡Vámonos adelante y atrás! ¡Adelante y atrás! ¡Qué onda! ¡Adelante! ¡Bien! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Oye, por nada no podemos ni hablar! ¡Vámonos a un ladito! ¡Va! ¡Hacia a un lado! ¡Hey! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Ariba! ¡A un lado! ¡Abajo! ¡Yoggie! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yoggie! ¡Les digo que yo soy más! ¡Vámonos a un lado! ¡Vámonos a un lado! ¡Vámonos a un lado! ¡Cuatro! ¡Hé, la buena es la vida! ¡Hey, hey, hey! ¡A un lado! en casa y pueden divertirse con la música no por supuesto mira llega un momento en que el alumno a los tres cuatro días tiene el paso y empieza la fiesta oye oye muchísimas gracias cómo sienten el corazón también a quemar las lojitas de acá no son pasos bastante básicos pero el cardiovascular ya lo empezamos a trabajar hacer el que hacer en la casa ponen música y se ponen a bailar totalmente si nos vamos a una pequeña para díganle bailando échenme la música a bailar en casita